Muchas gracias, Presidente Consubenia. Compañeros y compañeras, es un voto particular en contra de este dictamen porque me parece que en el fondo el debate no es si debe haber una comisión bicameral o no, sino el modelo de endeudamiento público que estamos aprobando para el país. Es cierto que en los últimos años hemos visto un incremento desmesurado de la deuda de los estados. Todo el tiempo nos estamos enterando de escándalos de mal uso de la deuda pública en estados y municipios a lo largo y ancho del país. Deudas que de repente brincan, que no sabemos de dónde vienen, pero que de pronto la ciudadanía tiene ante sí una mayor carga financiera para esta y las siguientes generaciones. El problema es del diagnóstico que se tiene la propuesta que se está haciendo. Ante los abusos que se están cometiendo por parte de algunos gobernadores, por parte de algunos presidentes municipales y sus congresos, la respuesta, como en otros temas, es la centralización. Lo que se está proponiendo aquí es que ahora va a ser la Secretaría de Hacienda quien va a poder otorgar garantías para el endeudamiento estatal y municipal. ¿De verdad esto va a corregir los excesos que hemos visto? A mí me parece que no. En lugar de poner los incentivos adecuados para que en los estados los gobiernos se preocupen por recaudar más, por gastar mejor, por elaborar mejores proyectos de infraestructura para buscar su financiamiento, a eso queda sin importancia. Lo que realmente es relevante después de esta deuda va a ser tener una buena relación con el Secretario de Hacienda para que le pueda aprobar las garantías y tengan un mayor endeudamiento. Este 2015 prácticamente todos los analistas están poniendo en duda que se vaya a poder mantener el balance fiscal. La caída en los precios del petróleo pone en duda que vayamos a tener un equilibrio financiero. Y justo en este momento lo que está haciendo el Senado de la República es ampliar las posibilidades del gobierno federal para tomar un mayor endeudamiento. El artículo 73 constitucional en materia de deuda pública en su fracción octava siempre fue muy restrictiva en la definición de deuda pública para que se podía contratar el crédito de la Nación para obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. La redacción vigente evitó, por ejemplo, que el presidente Zedillo convirtiera en deuda pública los pasivos del FOA-PROA. Ha sido un gran dique de contención esta definición para que no haya abusos sobre el endeudamiento público. ¿Qué se está haciendo ahora? Abrir la definición, hacerla muy laxa, hacerla muy flexible para que tenga más opciones y Hacienda tenga un gran menú de posibilidades para comprometer el recurso de la Nación. Por ejemplo, otorgar garantías sobre el crédito de la Nación o abrir la posibilidad de operaciones de refinanciamiento o reestructura. Como no existía la definición de reestructura o refinanciamiento en esta definición, todo refinanciamiento o reestructura siempre llevaban a un menor endeudamiento. No había posibilidades de contratar deuda derivada de un refinanciamiento lo cual llevaba a que cualquier refinanciamiento originara una menor cantidad de pasivo o unas mejores condiciones de mercado. Al poner esta definición, pues lo que hacen es que pueda haber refinanciamiento sí, en las mejores condiciones del mercado, pero no necesariamente que tenga un valor presente neto menor. Después, en la fracción cuarta y el gran debate de la bicameral o no he visto que muchos senadores y senadoras han dado la explicación que va a haber un control por parte de esta Comisión Bilateral del Endeudamiento. Eso es absolutamente falso. Hay que leer perfectamente lo que se va a aprobar. Y dice, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa Bicameral analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados planteada en los convenios que pretenden celebrar con el gobierno federal para obtener garantías. Lo que va a monitorear la Comisión Bicameral es este plan de ajuste que aquí y en China, plan de ajuste es o recorte de gasto o de aumento en los impuestos. Pero esto no significa que la Comisión Bicameral va a estar pendiente del buen ejercicio de la deuda que van a contratar. Va a estar, se va a encargar de los planes de ajuste que va a imponer Hacienda a un municipio o a un estado para otorgarle las garantías en su endeudamiento público. Eso es muy distinto de que esta Cámara vaya a estar pendiente del buen ejercicio de esos recursos. Por si eso no fuera suficiente, habría que ver lo que se está proponiendo en el 117 Constitucional, un verdadero despropósito. Si lo que queríamos era detener el endeudamiento en los estados, lo que se está proponiendo es legalizar a nivel constitucional las malas prácticas que han seguido estados y municipios. Por ejemplo, la inversión pública productiva, que ya está establecida en el actual texto constitucional, ha sido interpretada de muchas maneras para tener distintos endeudamientos. Ahí no se avanza en nada. Habría que definir la inversión pública productiva y legarla a un concepto de rentabilidad social, como lo propusimos. Se está autorizando también el refinanciamiento y reestructura, lo cual va a tener las mismas consecuencias que expliqué a nivel federal. Puede haber un refinanciamiento, una reestructura que lleve a un mayor costo, incluso en las mejores condiciones del mercado. Se está abriendo la puerta de que se puedan hacer los fideicomisos, puedan contratar deuda. ¿Cuántas veces hemos visto que se utilizan estos vehículos, los fideicomisos, para contratar obligaciones de manera oculta y que terminan reventándonos en la cara? También propusimos que en lugar de que se aprueben montos en los estados, se aprueben proyectos. ¿Qué es lo que pasa siempre? Que se pide al Congreso Estatal una autorización por un monto determinado y después no sabemos cómo se ejerce. Los congresos estatales deberían aprobar por dos terceras partes proyectos que serán financiados con deuda. También, ¿qué propusimos? Que sean los congresos quienes autoricen las garantías. Si los congresos no autorizan las garantías, se van a seguir cometiendo abusos, como lo es que se comprometan las participaciones futuras sin que el Congreso intervenga en esa decisión. También un gran despropósito es el poner en la Constitución, el permitir el endeudamiento de corto plazo. ¿Cuál ha sido la mecánica recurrente de endeudamiento en los estados? Que los estados toman deuda de corto plazo, toman deuda con sus proveedores y lo van metiendo debajo de la alfombra hasta que se convierte en un monto imposible de ocultar y entonces sí van al Congreso Estatal a pedir que se regularice y entonces todos nos sorprendemos del brinco que da la deuda de un día para otro. Es el caso de Quintana Roo, es el caso de Tabasco, es el caso de Chihuahua, es el caso de Jalisco, es el caso de Tamaulipas. Y en lugar de restringir eso, lo que están haciendo es llevar esa definición a nivel constitucional, lo cual es una gran contradicción. No basta con que diga que la deuda no puede ser utilizada para gasto corriente, no basta que diga que el endeudamiento de corto plazo se tiene que pagar antes de que termine el ejercicio de gobierno, porque en el Inter pueden continuar con esta práctica de convertir el endeudamiento de corto plazo en endeudamiento de largo plazo. Por eso me parece que este modelo de endeudamiento, además, pues todos aquellos que defienden el federalismo y todos aquellos que se ofendieron con la o no les gustó la iniciativa del presidente Peña de desaparición de poderes en los municipios, pues deberían ver lo que van a aprobar el día de hoy, porque me parece más grave esta intervención financiera que se está autorizando que lo que proponía el presidente. Si habría que elegir entre la iniciativa del presidente o esta iniciativa por intervencionista, yo preferiría la del presidente. Muchísimas gracias.